Es un foro para militantes, para empezar a discutir un tema que puede ser central en los próximos meses a tenor de las informaciones periodísticas que indican que los señores siguen sin liquidar la soja y siguen amarrocando en los cielos bolsa y toda esa maniobra. Y ya ayer empecé a escuchar nuevamente que la inflación se estaba comiendo, la mejora en la competitividad, que había dado la devaluación, etc. Es decir, el equipo de piqueteros empieza en el trabajo de demolición. Bueno, entonces le decimos eso, que lleve quien sea y si no mañana, el lunes, en la marcha, lo vamos a tener. Bueno, respecto al 24 de marzo, una cosa que Guillermo recordó muy bien en las organizaciones de derechos humanos y eso es absolutamente justo. Yo quiero recordar a todas las organizaciones que lucharon en la etapa previa y posterior al 24 de marzo que fueron derrotadas pero que dejaron una semilla. Yo tengo para mí que el kirchnerismo hubiera sido imposible sin esa semilla y sin un suelo fecundado por la sangre de tantos argentinos. Bueno, y ahora quiero insistir en una cosa que ya planteé en dos asambleas anteriores y bueno, quiero seguir con eso, porque yo escuché discursos, el discurso del compañero, que incluso creo ya es la segunda vez que convoca a tomar el poder, y el compañero Luis Oman, que yo aprecio mucho sus intervenciones y que hasta puedo coincidir con las cosas que plantea, pero quiero hablar algo del momento. En la lucha política y en la lucha militar hay momentos para la ofensiva, hay momentos para la resistencia y hay momentos para retroceder también. Todos los grandes que nosotros conocemos han retrocedido cuando han tenido que retroceder. Los que quieran de cualquier Perón, Benin, Fidel, Elche, Mao, todo el mundo. Han sido grandes porque han avanzado y atacado cuando tenían que atacar, en las luchas políticas, en las luchas militares. Bueno, yo creo que nosotros estamos en un momento en que es la hora de defender la enorme transformación que ha habido en este país en los últimos 10 o 12 años. Muchas son las razones que no permiten hoy poner primera y ir rápidamente por más, eso es lo que se llama profundización de cambios, tomar medidas, romper con el CIADI, como postulaba Luis Oman, o sea, digamos, hay momentos para todo. Este no es el momento. Cuando tenemos 20.000 millones de reservas, cuando tenemos la complicación de la sucesión política de este gobierno y unas elecciones a plazo breve, etcétera, me parece que es el momento en que yo creo que el gobierno, interpretando bien la situación, Cristina, que ha sido muy osada y muy audaz en otras ocasiones, lo que está haciendo está tratando de hacer jueguito en el medio de la cancha. Bueno, hay quien dice, si haces eso, digamos, está tocando la pelota tipo Barcelona. Si haces eso, retrocedés porque ellos siempre avanzan. Bueno, el asunto es, avanti, pio avanti, no se puede siempre. Pero nosotros, yo, lo que quisiera es ganar. ¿Ganar qué significa? Ganar significa que en las elecciones de octubre del año 2015, algún compañero que represente de alguna manera lo mejor de la tradición del espacio kirchnerista, de las transformaciones, pueda ganar las elecciones. Ese compañero claramente para mí no es Sion. Digámoslo con nombre y apellido. Entonces, para eso, lo que se viene es una cosa de construcción. Yo pienso que este paso que damos con el foro también apunta como eso, apunta a discutir programas, a discutir problemas y a escuchar a compañeros. Ahí van a estar compañeros como Uribarri, como Domínguez, que son algunos de los compañeros, entre un puñado, digamos, de los que vienen sonando y algunos que por ahí no conocemos. Rossi, Axel, Randazzo, en fin. Compañeros que pueden ser, llegado el momento, aquellos que nosotros, a través de los cuales nos incolumnemos, y que la Presidenta y conductora del proyecto le baje el apoyo con todo el prestigio ganado en estos 10 o 12 años, que yo pienso que se va a ir acrecentando a medida que se acerque la elección presidencial. Dentro de esto, el conflicto docente es una cosa absolutamente deplorable. Para un Estado, para una política, para un gobierno que ha llevado la inversión en educación a 6,5 puntos del PBI, tener 15 días paradas en la mayoría de las provincias argentinas, es una cosa que no puede ser. Alguien se está equivocando. Alguna cosa anda mal, porque digamos, con esa, y además, la mayoría de los gremios docentes, no digamos ya solamente la CETERA, apoyan este proceso, este proyecto, y lo han apoyado desde siempre. Entonces estamos en una lucha infernal, habiendo destinado una cantidad enorme de fondos, alguna cosa hay que, yo postulo que nosotros peguemos desde acá un grito, que sea escuchar, hay cosas que se han manejado mal, no sé si la fecha, la paritaria, no sé, pero realmente la situación es demoledora para los sectores que concurren a la educación pública, es demoledora para el prestigio del gobierno, es demoledora también para los gremios, y es demoledora también para los compañeros que han conducido la política de educación. ¿Quién carajo se está equivocando con esto? ¿Cuál es el punto donde hay que... Porque por ahí podría ser que para alguna de las conducciones provinciales, que están apostando a una política, a una salida de tipo conservador, aún los que provienen de nuestro propio espacio, sin hacer nombre, por ahí los días de paro y el mantenimiento de los días de paro, no le vienen tan mal, si lo que quieren es vender una imagen de administradores serios, que son capaces de plantarse, etc. Pero los que seguramente están equivocados son los compañeros que están de este lado, que están de nuestro lado, y los compañeros del gremio, así que alguna cosa ya hay que poner a hacer, hay una cantidad de gente que empieza a direccionar su ira, de gente de pueblo, contra los trabajadores de la educación, lo cual no es justo para nada, porque la verdad que lo que se le está ofreciendo para arreglar es una miseria, es malo, está mal, no está bien. O sea, no digamos que es una miseria, es mucho mejor que lo que era, pero ya no nos podemos conformar con eso, que en el 2003 estaban peores. Es decir, es una cosa que a los valores actuales, de crecimiento del salario, de muchas otras actividades, con menos compromiso y menos calificación que la de ser un docente, está por debajo de lo que correspondería. Entonces yo hago un pedido, no sé qué podemos hacer, no podemos, pero seguramente, y espero que no pase, si esto llegara hasta nuestra próxima carta, nosotros tendríamos que incluir un párrafo muy importante sobre esto, espero realmente que no pase, que de alguna manera se solucione, y que esa solución no sea la de obligarlo legalmente por vía de un fallo judicial, como se está tramitando en la provincia de Buenos Aires, sino que sea la vía de un acuerdo por alguien que rompió el chanchito, que rompa el mismo chanchito que rompió para pagarle a la sublevación policial que le arregló en pocas horas. Bueno, yo nada más.